Señoras y señores, estimado público, con ustedes, el señor King África. ¡Saltando como un camarón! Hoy es el 25 años de aniversario de carrera de mi amigo King África. ¿Qué vamos a hablar de King África? Que es un pedazo de artista y un pedazo de buena persona. Y seguirme, por favor, os lo recomienda Eduardo Gómez, ¿ok? King, que te quiero guapo. ¡Bomba! ¡Llegando es al carnaval, quebradeño bicho listá! ¡Llegando es al carnaval, quebradeño bicho listá! ¡Esta vez la quebrada humahuasqueña para bailar! Hola King, soy José Mayuste y te deseo en tu 25 aniversario como profesional que eres y gran showman que cumplas otros 25 más. Un abrazo. ¡Bomba! Me parezco mucho a Brad Pia, así, sobre todo cuando me pongo este perfil, pero no... Para que no haya confusión, te voy a decir que soy de Sevilla. Y que por supuesto que me alegro muchísimo de que mi amigo King África cumpla 25 años. Me alegro también de que yo los vea, ¿no? Amigo King África, que eres grande, de verdad, tú lo sabes que eres grande. Que muchísimas felicidades en mi nombre, en nombre de los mojinos escocillos, y que cumplan mucho más, tío. ¡Bomba! Yo te echaba más, pero bueno, 25 años, la verdad es que no te conservas más para tener esa edad. 25 años con temazos, Kitty Kegger, y yo desde luego la llevaré, no a tu música solo, sino a ti, a Kitty, en la patata. Que vaya muy bien, y que seas inmensamente feliz. ¿Qué dices un puto? ¿Qué dices un puto? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¡Arriba todo el mundo y a bailar! ¡Bailar!